¡Vamos! Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. En la mitad de la canción, en la señal, cambie de pierna. ¡Suscríbete al canal! 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 Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. En la mitad de la canción, en la señal, cambie de pierna. ¡Suscríbete al canal! 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 Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Mantenga su respiración estable. Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Mantenga una respiración constante. Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Tiempo de descanso. Presione pausa. Empiece cuando esté listo. Póngase de pie con sus pies bien separados. Flexione sus brazos por los codos. Mantenga su respiración constante. Música. Gracias por ver el video. ¡Tiempo de descanso! Presione pausa. Empiece cuando esté listo. Gire su cuerpo activamente. Mantenga su respiración constante. Sienta el ritmo de la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!